Esto es una gran decisión del club, seguir el camino que se había establecido en los años anteriores y levantar un poquito la vara. La verdad que nos dieron, cuando presenté el proyecto, era fundamental la coordinación de interiores y nos dieron la posibilidad de armar un equipazo, del cual estoy muy orgulloso, la verdad que es un equipo interdisciplinario, con muchos profesionales, más de una carrera, con muchas mujeres también, está buenísimo y nada, la verdad que exjugadoras, la mayoría, eso me llena de orgullo. Después, bueno, tocó el desafío de conformar el plantel, que a nuestro criterio era muy corto y por suerte conformamos el plantel a la altura de las circunstancias. Nada, me llena de orgullo que estas dos instituciones hayan podido colaborar, hayan podido juntarse y obviamente se genera una sinergia, donde misión, misión y valores coexisten y bueno, nosotros con Mata somos productos de la uva y ahora estar acá la verdad que es un hermoso orgullo. ¿Orgullo? ¡Orgullo! Bueno, nada, llevando a la mano, Pedro, y quiero preguntar, tanto a las jugadoras como a los técnicos. Hola, Diego Polar, de Garra Futbolera. Bueno, bienvenidas a las últimas Juerdas Incorporadas, bienvenidas también a los técnicos, bienvenidos. Bueno, primera experiencia, Santiago Domingo, para vos, la pregunta. Me gustaría saber qué fue lo que más te sorprendió de la disciplina del fútbol femenino y qué expectativas tenés en el corte y en el largo plazo de esta temporada. Bueno, si bien no obviamente es la primera experiencia, ya veníamos siguiendo al fútbol femenino hace un tiempo, yo era paréntica de ella, tenía la siguiente a todos lados, entonces ya se conoció un poco la categoría. Y lo que más sorprendió es la predisposición para el trabajo, las ganas de crecer, de mejorar, las ganas de incorporar conceptos en cada entrenamiento, en cada rondo, llevarse algo y ser un poquito mejor. La verdad que, con respecto a los hombres de donde yo venía, eso es un diferencial, y me parece que está muy bueno y con eso se puede crecer la noche. Y después, con respecto a las expectativas, nos juntamos el otro día y, nada, quizás somos un poco ambiciosos, pero sabemos que la historia del equipo, de la UBA, y después con el DF, siempre peleamos los primeros puestos. Tuvimos un puesto quinto, sexto, octavo. Queremos volver a ese camino, nos costó un poquito la adaptación al profesionalismo, ¿verdad? Por discusión, pero todo este cambio que se hizo para levantar un poquito la vara, tiene que ver con retomar los lugares de privilegio que teníamos antes. Así que, el desafío es ese, nos planteamos transfigurar la Copa Federal, que es un objetivo bastante ambicioso, pero alcanzable. Así que, vamos a laburar todos los días para que pases. Gracias. No, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones por la presentación. Quería hacerte una consulta, principalmente, sabiendo que es un plantel joven, cuáles son los objetivos justamente para este torneo, y después quería preguntarte cuál es el estilo de juego que querés pregonar para este comienzo del torneo. Hermosa pregunta, porque lo más lindo es hablar de fútbol, la verdad que... El plantel joven tiene que ver con el proyecto del club. Nosotros aportamos mucho a las divisiones inferiores, y entendemos que se haya hecho profesional el torneo hace tres años. De alguna manera se están repartiendo pecheras, si conseguimos laburar bien. En inferiores, los próximos cuatro, cinco, seis años, el club va a ser mucho más fuerte. La idea es sostener a este plantel lo máximo que se pueda en el tiempo, desarrollarlo, mejorarlo, que las jugadoras se puedan desarrollar como profesionales, como personas. Acá dentro del club, y bueno, nada, apostamos a largo plazo, estar cuatro, cinco, seis años todos juntos mejorando y peleando arriba. Y bueno, el estilo de juego, nosotros queremos ser protagonistas en todas las canchas, obviamente entendiendo y conociendo nuestras implicaciones, y sabiendo que ser protagonista no significa atacar, a veces también hay que defender. Queremos imponer condiciones, ser un equipo pragmático, que presione bien, que presione medio, que presione alto, que presione bajo, que tenga mucho y quiera la pelota, y sobre todo que sepa aprovechar y leer los momentos de los partidos. Una más para la parte física y otra para Maca, primero, torneo largo, y bueno, en el fútbol femenino, se ve mucho que los partidos se terminan malando, desde lo físico, frente en morada, cómo se manejó, ahora encima de buscar el martes, después para hacer tres semanas, un poco complicado, y con lo que decías, todo un plantel entre la juventud y la experiencia, que seguramente se trabaje distinto, bueno, un poco cuál es la expectativa y la visión para la parte física, de vuelta, pensando también que es un torneo eterno. La verdad que las expectativas, como vimos en Santiago, son levantar la vara, estamos trabajando en eso, hicimos una buena pretemporada, trabajamos en un primer periodo de adaptación física, y después la mayoría de los trabajos consideramos que tienen que tener relación con la pelota, entonces mezclar la parte física y la parte técnica táctica, todo en un combo. Y bueno, estamos en eso, estamos tratando de cambiar hábitos, estamos trabajando con nutricionistas que están aconsejando, o encaminando a las chicas para que el hábito de un profesional, no solo es el hecho de venir a entrenar a la tarde, dos horas, sino que es todo el día, no es ese entrenamiento invisible que muchas veces decimos que es lo fundamental, porque uno entrena, se desgaste y después tiene 22 horas para recuperarse, entonces bueno, la alimentación es un punto muy fuerte, el descanso, bueno, no tenemos la posibilidad de que sea 100% profesional y se puedan dedicar a esto, entonces también tenemos que barajar la idea de que muchas trabajan, entonces complementar y tratar de pegarle un punto justo. Estamos en eso, si es el amateurismo, el profesionalismo es un abismo, entonces tratamos de ir paso a paso, no saltar escalones, porque quizás podemos cometer errores y las chicas lo pueden sufrir, porque el físico te lo cobra todo, entonces creemos que vamos bien, progresivos, creemos que a fin de año vamos a estar mucho mejor, ya mejoramos desde octubre que arrancamos el proceso, mejoramos bastante y bueno, es eso, es tener paciencia, cambiar los hábitos y que, bueno, concientizarse de que, bueno, hoy están en DF, y que esto se está expandiendo de una forma de exponencial muy grande y que un día de mañana pueden vivir de esto, entonces eso es lo que le decimos a ella. Y bueno, ser profesional implica eso, 100% volcado a la profesión, 100% a lo que comen, 100% a lo que trabajan, igual que, en algún momento, se le abre el paraíso, ¿no? Porque hoy está acá y mañana puede estar en cualquier equipo ganando bien. Y acá, bueno, primero, qué felicidad tenerte de vuelta en el fútbol femenino, la uratón, quienes estamos hace un tiempo, realmente lo agradecemos un montón. El camino es la emoción, pero la verdad es un camino que debes tener algunos objetivos como muy puntuales, ¿no? Para desarrollar en este difícil mundo, ser fútbol femenino, que no se pasa con el áfrico para atrás. Quería saber un poco eso, cuál era de un panorama y eso, por lo menos, algunos objetivos. Sí, la verdad que estoy muy contenta. A Sandy lo conozco hace mucho tiempo. Nosotros compartimos muchas cosas en la UBA, y bueno, cuando me llamó, ni lo dudé. Siempre quise estabilidad al fútbol femenino, en el lado que me toque, y me parece que en mi último tiempo como jugadora, me sirvió para, como así vos, establecer esos objetivos, a ver qué me hubiese gustado a mí como jugadora, qué pasara. Entonces, mi objetivo, y lo hablé con Sandy, es ese más que nada, a ver en qué las puedo ayudar a ellas, para que puedan desarrollarse. Y a veces, es una pata que falta, me pasó en muchos equipos. Entonces, la idea es eso. Me parece que, generar un canal de comunicación, cambia muchísimo, cuando entran a la cancha, y que ellas estén, conformes y contentas, con una contención también, también es importante. Y bueno, más que nada, ese es el objetivo que yo tengo. Y bueno, la verdad que las chicas me recibieron muy bien, y estamos trabajando. Gracias. Quería preguntarles, ¿cómo es el laburo interdisciplinario, ya que es un gran ser joven, que dice que, trabaja en este, en este, en las categorías formativas, bueno, ¿cómo es el laburo interdisciplinario de ustedes? ¿Cómo se maneja? Bueno, como todo equipo, obviamente, lleva un tiempo, no, que la dinámica sea la óptima, pero cuando lo pensé, este grupo, la idea es que, bueno, Maca esté en coordinación de inferiores, obviamente, cuando entramos nosotros, nos da una mano, que es absolutamente todo. Nacho es el profe principal, que le ayuda a planificar, y armar todo. Esta Fer, que es entrenador de arquero, pero también es profe, entonces nos da una mano en la ejecución. Esta Fer, que es penalista, pero también es profe, entonces, los días que viene, nos da una mano. Esti, que está en reserva, también es profe, y los días que no entera en reserva, entrena con nosotros. Y por ahí, Juli, está más abocado a todas las categorías, porque es el psicólogo del club. Obviamente, sabemos que, el proceso integral, es fundamental, pero tenemos que primero, hacer base en primera, que es hacer un equipo fuerte, y fortalecerlo desde ahí, el proyecto. en principio, Maca, Espí, Juli, están un poquito, mirando a primera. De hecho, las formativas arrancan a entrenar ahora, así que, nada, pero, correr el tiempo, la idea es que vayan, rebalsando por esas categorías. Y por otro lado, como decía Nacho, nosotros, laburamos con perdización táctica. Entonces, adentro de la cancha, hay siete entrenadores, hay siete profes, y hay siete, videoanalistas. Tenemos todos, la misma función, sabemos los ejercicios que se van a hacer, como lo pudieron ver hoy, y lo ejecutamos todos a la par, corregimos tanto cuestiones técnicas, tácticas, como físicas, todos a la par. Después, nada, a la hora de ejecutarlo, todavía estamos ahí, perfeccionándonos. Yo, a todos, los conocía de un lugar distinto, a Fer y a Espí, a todos los conocía de un lugar distinto, y por todos, la verdad que, sé la clase de gente que son, la clase de profesionales que son, y lo que más orgullo me da, es haber tenido la posibilidad de armar este cuerpo que vivo. Gracias. Tengo dos preguntas para Ana, para ganar todos. es, 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 ¿cómo se siente volver a jugar y ahora más como profesional? es, es, Me acuerdo en aquel momento que uno de los de T me dijo, bueno, resolver y volver, y yo también, no, no se resuelve, de hecho en aquel momento no era algo que se resolviera, y por el correr de tiempo, por otros motivos tuve que operarme, y cuando, incluso después de operarme, tampoco pensé que volvía, pero por un tema de que pensé que ya estaba, de alguna manera. Y entonces, ¿qué se me pasó en aquel momento? Real, o sea, mucha pena, porque, como dijo él, se estaba armando algo muy bueno acá, que era, se hacía todo profesional, digamos, de repente, teníamos una institución, había como otro sustento, y yo tuve que dejar de jugar, y cuando decidí que volvía, básicamente fue porque empecé a jugar al fútbol de vuelta, tu bolsillo, tu bolsillo, tu bolsillo, y en un momento dije, yo necesito algo más, o sea, no sé, me acuerdo que gané un torneo, y dije, no, yo necesito algo más, y le había dejado de seguir a Pony, no le cuento el... Porque yo no me pasó eso, dejé de seguir a las que jugaban conmigo, porque no podía ver que había gente que jugaba al fútbol, y yo no, la volví a seguir. En realidad es seguir, la que había gustado. Y empecé a ver todo lo que estaba ella haciendo, y dije, che, esto sigue... Pony puede. Pony puede. Esto sigue, empecé a ver toda la movilidad que había en el VTF y demás, y dije, bueno, vuelvo para ver si por lo menos puedo entrenar. sabía que para mí esa cornice era como muy grande porque si no vuelva a entrenar y no me va a gustar entrenar y no jugar y existía la posibilidad de que yo no pueda jugar volví a entrenar, volví justo cuando estaba como en el cambio de cuerpo técnico y cuando hubo un parate yo me bajé porque ahí volví a decir no me van a dejar, para qué seguir y un día me salió el teléfono y me llamó Santi y me dijo vas a jugar y entonces bueno no puedes perder nada, así que empecé a entrenar la vuelta la realidad es que va a sonar un poco que todos me van a decir pero es un cuerpo técnico que para mí tienen un montón para dar y es la primera vez que yo en mi larga trayectoria por edad, no tan larga desde lo futbolístico pero que veo un cuerpo técnico tan sólido y damos tanto respaldo desde la institución y el grupo para mí también tienen lo que dijeron es mucha mezcla de edades, hay gente de un montón de provincias de repente yo tengo que aprenderme de repente los nombres de todas y son todas muy piolas a mí me recibieron muy bien aún sin saber digamos que yo jugaba o no jugaba que hacía acá, porque aparecía así a jugar acá sin ver la mamá que le llamamos tanto a todos porque había gente de pequeñía y nada, me animé a ir a la DAPA fui, me estaba en mi camisí y tampoco lo voy a creer así que ahora con muchas ganas de volver a jugar un poco la verdad con Juli posiblemente no sea la jugadora que era en aquel momento seré otro tipo de jugadora pero mi idea es encontrar la forma de sumar al equipo yo sé que el equipo tiene un montón de cosas para dar y en eso es volver a ensamblar el equipo tiene un montón de cosas así que hoy, yo feliz para tener mucho trabajo nosotros ¡Aplausos! ¡Muchas! 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 Es un poco para el cuerpo técnico y para las chicas también que quieran informarme. ¿Cómo hicieron, cómo se sintieron al acoplar viniendo desde tan diferentes lugares, tanto jugadoras, por edades y por sitios, digamos, como contaba recién, las jugadoras y ustedes viniendo de distintas musicinas, vos acá como jugadora, vos aquí como masculino y bueno, ¿cómo es ese acople? ¿Cómo lo viven? No sé, ¿qué les quiere contar algo? ¿Alguna de las chicas que vino nueva de la sección con vos? ¿Por qué no vio a vos jugar en el sección? Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¿Cómo acoplaron, cómo hicieron sinergia, digamos, tantas energías diferentes que venían de distintos lugares, no? Para formar este plantel que se les ve viniendo, tanto cuerpo técnico como plantel de jugador. Sí, la verdad que las chicas que vinieron nuevas, chicas que vinieron en el interior, chicas que estaban jugando en otros equipos, la verdad que se acoplaron al toque, si les puede llegar a decir, con las que habíamos quedado de antes. Lo mismo pasó con el cuerpo técnico. Yo a Santi lo conozco de hace muchos años, con Maka compartí plantel estando en la UBA. Así que nos fuimos conociendo, nos hablábamos y fue como ir poniendo el granito de arena con todo, para acoplarnos a medias, también a Fer lo conocíamos, a Lice, como le digo yo, al psicólogo. Así que a medias, a poquito nos fuimos acoplando entre todas. Creo que hay un hermoso plantel futbolístico, con mano también. Yo la verdad que estoy, soy una de las más grandes del plantel y la verdad que compartí con las chicas, eh, la más grande, sí. ¿Qué tiene que decir? La más grande del plantel. Pero mirá que estoy a la par de muchas, eh. Es una exigencia tanto personal, es una exigencia para mí estar laburando a la par de ellas, porque si no, te comen. Y al mismo tiempo aportar la experiencia a las chicas también. Así que la verdad que yo, como referente, me siento orgullosa del plantel que se formó, del cuerpo técnico. Así que apostamos a este 2023 a lo máximo. Yo puedo ser muy seria, perdón. No, pero espectacular, porque a eso apuntaba mi pregunta, ¿no? Que ya, sí, desde las recién llegadas, o desde las más jóvenes, hasta las bases experimentadas y las que llevan más tiempo en el equipo, ¿cómo, y lo mismo el cuerpo técnico, ¿cómo hicieron esto, no? ¿Cómo vos aportás desde todo lo que sabés y de tu experiencia futbolística, y cómo aportan frescura a las chicas nuevas, ¿no? O las que están llegando desde otros lugares. Lo mismo el cuerpo técnico. Así que, mil gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna de las chicas quiere hablar? ¿Alguna de las chicas? 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 Las más jóvenes, también del plantel. Intento aprender todos los días de los profes, de las chicas más grandes, de las que vienen. Considero que todos los días hay algo nuevo para aprender, porque ya dijeron casi todos, y yo, personalmente, estoy para dar lo mejor. Por suerte, pudimos formar un plantel hermoso. Y estamos muy ilusionados para este año, así que, queremos que sean los grandes estudios Yo te quería agregar algo, sí, que nosotros siempre planteamos la metáfora de que acá se viene a traer, que cada uno viene a traer algo positivo para sumar, no importa qué, pero que de alguna manera hay que sumar y que nada, compartimos muchos valores como esfuerzo, como respeto, humildad, trabajo, ganas de progresar, y eso cuando elegimos jugadoras para conformar el plantel, no solo vemos los futbolísticos sino también la persona, hemos tenido casos que por ahí los futbolísticos nos llenaban y en lo personal había algo que faltaba y bueno, decidimos separar el plantel, entonces nosotros ponderamos mucho el grupo humano, me tocó como futbolista tener varios planteles en los que conseguir resultados siempre iba como un grupo humano, entonces es fundamental eso para nosotros, las chicas lo emprendieron, hay una competencia recontra sana por jugar y hay mucha camaradería y solidaridad y bueno, creemos que, bueno, lo he demostrado con la selección, pero en general los grandes grupos consiguen grandes cosas y después cada uno está cerca de su máximo potencial en los grandes grupos y siendo altruista, así que nada, eso por suerte lo tenemos todo claro y no solo lo decimos sino que lo pregonamos y eso me llena de orgullo. Es fantástico, además, lograr un plantel con tanta diversidad da mucha riqueza para todas, para todas, porque tanto las experimentadas como las nuevas es lo que les decía Anto, bueno, les deseo mucho éxito, se los ve, fantástico. Una pregunta, tenemos un podio dentro del periodismo en el fútbol femenino, cuerpos técnicos en intensidad, ¿en qué puesto las vamos a ver? En el 10, 10 sobre 10. El cuerpo técnico es muy amplio y nosotros estamos en la misma intensidad, yo particularmente me van a ver 4 de intensidad, algunos en los 10. Claro, en el 10. 10 sobre 10 sobre 10. Acai, que tiene que acabar. Se me ha ganado. ¿Tenía? ¿Tenía? Es fantástico. ¿Tenía? ¿Pero tú te has preguntado todo? Sí. ¿Tenía? 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 Si no me sale bien como corresponde a fin de año. ¡Aplausos! Estaré terminando dos cositas. Primero agradecerle a Héctor, Héctor Otranto, dirigente de EFE, de muchísimos años, todos los partidos femeninos de la Unión. ¡Todo! 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 ¡Aplausos! La verdad, yo lo que les quiero decir a nivel personal es felicitarlos. Si no, te lo dije a vos por privado, felicitarlos a todos porque no todos los clubes hacen esto para nosotros. No sé si las chicas van a correr. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hashtags! ¡Defen! ¡Hashtags! De verdad, yo a ellas me las cruzo en todas las canchas, cubrimos otros clubes que dicen estar en... ¡Sí! En otros niveles y de repente nunca nos dieron esta posibilidad. Nunca nos permitieron hablar con todo el cuerpo técnico, nunca nos permitieron hablar con todas las jugadoras, conocerlas a todas, presentarlas con su nombre, y decir de dónde venían, es como un secreto, tenés que estar rebuscándotelas y de repente... ¡No es secreto! ¡No es secreto! ¿Entendés? Porque la verdad es que ya están, presentarlas, y además es un honor para ellas, es un mismo para nosotros y para ustedes. ¡Gracias, Chino! ¡Gracias! 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 Para cerrar, no sé si hay algún rondo más, pero para cerrar me gustaría también agradecer a los dirigentes que confiaron en nosotros, al Chino y a Claudio, que nos conocían hace un tiempo y que... nada, no es fácil cuando viene un loquito con un proyecto tan ambicioso, tan grande, y también agradecer a las chicas que la verdad que se prestaron a esta locura de crecer, de evolucionar, y bueno, va a ser un enorme año, tenemos que laburar un montón, pero tenemos un eslogan que es hacer que las cosas sucedan, así que vamos por eso. ¡Gracias!